Música 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 ¡Aquí estoy feliz! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Firme! ¡Firme! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muevalo como anoche! ¡Muevalo como anoche mamá! ¡Ahí está su esposo, respete! ¡Respeten que es su esposo! ¡Ey! 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 Y que ando repartiendo eso a los güeyes Ahí está la campichota La campichota ¡Ves que estamos todavía! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No se lo terminan! ¿Qué manda? ¿Cómo estamos? Nos falló ahora. Nos falló ahora. No voy a hacer falta. No voy a trabajar. Mañana voy a ir para el quintal. ¿Una uva? Los alumnos de la botella me han mandado. Los alumnos de la botella me han mandado. ¿Qué quiere la chancaca esta? Háganse para atrás. Regañalos. Háganse más para atrás. Háganse más para atrás. ¡Mamí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fíjale de quién es Egonadito! ¿Vas? ¡Yo andé! ¡Gracias! ¡Fuera! ¿Vas? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡En la zona de Huancas! ¡Aaay! ¡Los no le robaron los zapatos! ¡Los le robaron los zapatos! ¿Y la somos tres? ¡En la zona de Huancas! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.